Hola, ¿qué tal? Aquí su amigo Josué, de nuevo para jugar Minecraft. Bueno, nos habíamos quedado en que... ok, esto no funciona. Ok, sí, esto no funciona. Mejor tengo que hacer otras escaleras, pues sí. Ahí va. Es esto de aquí. Eh, sí. Ok, bueno, pues íbamos a hacer unas cuantas cosas, las cuales no recuerdo. Ah, seguiré haciendo ladrillitos. Pondré a hacer el metal, a hacer un balde de agua, sí, cierto, para agua. Ok, dame ladrillos. Te dejo el metal. Vamos acá y hacemos... Ay, no, espera. Creo que es así, a fuerzas. Tiene que estar completo, ok. No, pues no. A ver. Ahí está. Eh. No. Ok, entonces no recuerdo cómo hacer bloques de ladrillo. Tener que investigarlo. Entonces los hacemos después. Mientras hay que ir consiguiendo todo ladrillo posible. Ah. No. Ahí está. Entonces. ¿Cuánto sacas de aquí? 16 demonios o si van a tener que ser casitas de lujo porque porque si no no ah si deja la madera ah mira si encontré una deja este toma este para ahorita que esté el metal vamos a brindarle poder al metal ahí está ok dejamos este ahorita dejamos las escaleras y los de los de la driggs los dejamos aquí la grava también aquí y la andecita igual bien pues si ah cierto bueno creo que tenemos ya metal por aquí no de este lado de este lado entonces hacemos un vale ah ya sé que hacer también que se me está olvidando exacto para aguantar lo que es ya son los pantalones ahorita que saque de más hierro sale ok bueno a ver colócatelo colócate los ay me equivoqué de botón saca y pon ok 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 y ya hacemos y ya hacemos esto y esto perfecto y lo que sobra lo metemos aquí entonces hay que llevar uno de estos hay que llevar del otro lado y ahí está ok y ahí está ahora sí perfecto se me olvidó sí por sí wow y ahí está y ya jajaja vamos a dejar esto lo dejamos allí subimos ah ya sé que más quería hacer creo que necesito palitos muchos palitos ok y de aquí salen 12 ok y dejas allá ok ahora vamos a hacer pruebas con esto oh sí qué divertido coleccionemos pasto no para lo que le quieres para esto por aquí había visto aquí estás yay trae pa'cá entonces empezamos a cortar estas cosas y esto es lo que necesitamos ay esas son para después pero sí agarrarlas ay algo me dice que voy a necesitar más de esto más tijeritas pero bueno ay no los maté demonios con cuidado es que es difícil controlar mis impulsos de cortar necesito cortar cosas no ok no demonios si mejor desde el origen hacia arriba ahí está ahí está diablos ahí está ahí jajaja yo sigo obteniendo cosas sí ok no no ok entonces tenemos 35 ya iremos obteniendo más pero sí eso va a servir para subir a la ciudad en los árboles que ahorita están muy chiquitos malditos árboles ya los haré crecer más ok pues sí jajaja metamos todo esto aquí y ya así no creo que se ve allá abajo ok pues tenemos el ruble cerca del ruble aquí está vamos a ir a cortar un poquito de a poner los cimientos de los árboles oh ciérrate ahí está y sí a ver cuántos arbolitos faltan de tronco adiós eso se juntaron no sumergirnos ahora desde abajo hoy no alcanza a ver nada arriba abajo arriba abajo bien creo que cortaré esto ok pues ya terminamos de reemplazar todas las cositas y nos alejaremos un poco de aquí para pelear y como pueden ver pues es de noche ¿no? no 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 ¿Qué es esto? Bien, pues ya Lo hemos vencido Ya una vez que le agarras confianza Ya es fácil matarlos Y bien Oh, allá hay otro Ah, pero hay muchas cosas ahí Ok, nos regresamos Por allá Bien, pues sí Este Yo creo que Iremos a ver tantito allá adentro En el abismo a ver que había Y este Y lo dejamos ya Lo dejaremos ya por ahí En ese lugar Donde hicimos el hoyo que vimos Todo Jejeje Vamos al abismo Fua Fua Bien, entonces Yay Uno Creo que sí trajimos el balde, ¿verdad? Y la antorcha la ponemos ahí Uno Dos Tres Cuatro Y ahí está Y ahí está Y ahí Hemos llegado a otro lugar Pero parece seguir siendo parte de la mina Ok Ok Rieles Lava Wow Ahorita veo como tapo esa lava También tengo que llevarme los rieles Me voy a llevar todo lo que pueda De robar este lugar todo lo que pueda Ellos ya no lo van a necesitar Wow Andale Oh Dios, esto es Oh El otro lado, sí Perfecto Ay Me envenenó Qué menso Se me olvidó que ya serán de veneno Y ahora, ¿qué hago? Ah, perfecto Ya se pasó Dios, eso era un gripper Ay Dios Creo que de ahí nacen, ¿no? Sí De ahí nacen Qué onda Ahí está Creo que alcanzó a ser otra Sí, ahí hay otra Ah, ok Ahí está Porque ahora resultó que en el anterior no le di No, no es el otro lado Esto lleva a otro lugar Ok Pensé que era el otro lado Bueno, parecía el otro lado Ah Claro, con esto la vas a matar Bueno Mientras, ¿no? Ay, que sí me pegó Ya mejor voy a mi casa Me estoy muriendo Muriendo por dentro Agonizando Muy lento y muy fuerte Ok Y ya se me acabaron las velitas Chale Ok Alguien recuerda de dónde vengo Allá A ver, Joso ¿Cómo puede ser el otro lado Si subiste? Ah Mira tú Sí, ¿verdad? No, pues La magia, la magia Pokémon ¿Puede ser? ¿Por qué puse la espada En ese número No, o sea Ay Ahorita cualquier cosa me mata Ok Sube Sube, 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 sube Sube, sube, sube Ahí está Ok Ya casi Y es de día Perfecto Y hacia arriba Sigue subiendo Sube Sube Ok Bueno Tengo que Ah, es cierto Bueno Tengo que Continuar con lo de los árboles Hacer un Sembradío por acá Pero yo creo que eso ya no Lo tendré para el siguiente capítulo Así que por ahora Nos vemos Tum, tum Bye bye Adiós.